Para la familia Periche Ramírez, la gente del Saicaba de Lima, un saludo para Cano, Lucy, Ángelo, para Mari, un saludo para Getsu y para Noeli, con mucho precio, para el engreído Pencer, con mucho cariño, ahí está la familia Periche Ramírez, levántame la mano, por favor, que no, ahí está acá junto al escenario, la familia Periche Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por venir, a vacilarse hoy en esa tarde, como el agua más rica en Perú, que le canta hoy a toda la gente sabrosa de Pimentel en esa temporada de verano 2015, con todo el cariño, por supuesto con todo el aprecio del mundo, vamos a la cantina, por favor, pegan su cerveza riquísima, vamos a aplacar la sed en esa tarde de verano, con la rica cristal, el adicta, que rica, para todas las chicas y para todos los muchachos aquí, vamos a bailar, continúa, sigue la buena música, agua amarilla en el escenario para todos ustedes, y ahora la semana la semana no ¡Suscríbete al canal!